Bueno, nosotros estamos reclamando que no cierren las secciones intermedias en la Escuela Benjamín Zorrilla. ¿Por qué motivo? Somos muchas las mamás que tenemos los chicos acá, que los sacamos de las escuelas, por un tema de que ellos, bueno, algunos tienen retraso madurativo, otros problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los chicos maduren para poder recién integrarlos al grado que les corresponde. ¿Qué es lo que quiere hacer el Ministerio? Cerrar directamente, cosa de que los chicos que vienen detrás de los nuestros no tengan la posibilidad de poder aprender con otro tipo de atención en la escuela. Acá, por ejemplo, los chicos avanzaron muchísimo en lo que es el aprendizaje, cosa que en la escuela normal no se lo dan, no se lo dan porque ahí mismo lo están discriminando. Entonces, ahora de la escuela normal te lo mandan acá a la Escuela Benjamín Zorrilla para secciones intermedias y ahora los quieren integrar de nuevo a la escuela. Y eso, los chicos, es para que hagan un retroceso y no es posible. La solución que ellos nos están dando, nos están diciendo que ahora en el 2014 no se va a cerrar, pero en el 2015 sí. Entonces, pero es mentira, eso es mentira, es una forma de engañarnos para que nosotros no hagamos nada. Nos informaron a último momento, recién, que es lo que queremos todos, ¿no? Porque son chicos que no están preparados porque te dicen, en una escuela especial, no están para una escuela especial porque no son chicos de capacitados. Tienen un pequeño problema de madurez. Entonces, en escuelas especiales como la Tobar García, la Castec, no te lo reciben. No son chicos con problemas. Y en una escuela común tampoco te lo van a recibir porque son chicos que se van a ir a la... Van a ir teniendo sus problemas, van a ir haciendo retrocesos y ¿qué pasa? Van a quedar como plantitas en un grado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué, cómo tenían en este programa? Se llama, tenía el CEDIN. Nosotros desde el 2010 que venimos pidiendo que se nos amplíe el CEDIN. A CEDIN que se nos amplíe este programa. Es la única escuela, sinceramente, que trabaja con los chicos.